Hola hijos de Boltzmann, ¿listos para que esté completamente el cerebro? Es una de las leyes más importantes de la física y también de las grandes desconocidas. Les hablo de la segunda ley de la termodinámica. De ella no sólo dependen cosas del día a día, sino aspectos tan importantes como el destino del universo. Sin duda no se podría entender el mundo en el que vivimos sin una profunda comprensión de esta ley y del papel que juega en ella la famosa entropía. Y lo peor es que todo esto está lleno de mucha confusión. Casi nadie sabe bien lo que es y de los pocos que podrían darte una respuesta seguramente digan algo como que la entropía es una medida del desorden. ¿Qué desorden? Se acabó ya con esto. ¡Paren! Hoy desvelamos de una santísima vez todo este misterio. ¿Qué es la entropía? ¿Por qué siempre crece? ¿De dónde sale esta ley? Pues no le des más vueltas, libera tu mente, flota en esta atmósfera de conocimiento y bienestar que da la ciencia porque hoy vas a entender de una vez por todas que es esta vaina de la entropía. ¿Estás preparado? Y si te gusta este vídeo no olvides darle al like y a suscribirse. Ahora sí que sí, ¡comenzamos! La entropía está literalmente en todas partes. Entropía por aquí, entropía para allá, más entropía por allí. Está en la mezcla de gases, en la transferencia de energía, en el envejecimiento, en los agujeros negros, pero sí es que está incluso en la evolución del cosmos. Es imposible entender cómo funciona el mundo sin entender bien de verdad, de forma rotunda y contundente, qué es la entropía y por qué siempre crece. Y con este vídeo tú vas a dejar de decir que la entropía es caos, desorden. Yo te lo explico aquí, al final de este vídeo, porque esto no es cierto. Y de esta manera no van a pasar más días sin que tú entiendas bien qué es. Pero ¿cómo puede ser que no se entienda bien esta ley, la segunda ley de la termodinámica, si de todas las leyes que hay en el mundo es la única para que no se necesita saber nada de física? No requiere fórmulas ni conocimientos avanzados. Es una ley basada exclusivamente en el sentido común. Y desde ese sentido común la podemos entender. Y eso es precisamente lo que hoy vamos a hacer. Pero para entender bien todo lo que está pasando, vamos a fijarnos en un ejemplo muy ilustrativo en el que yo quiero que tú pienses. Un gas en una caja con un separador por la mitad. ¿Qué pasa si yo quito el separador? Bueno, yo espero que todos sepamos bien la respuesta. El gas se expande y ocupa toda la caja. ¿Pero por qué? Esta pregunta está muy bien, es muy interesante porque la situación del gas comprimido en un lado y la del gas expandido en toda la caja tienen la misma energía. De otra forma, ¿por qué un gas que está expandido en toda la caja no lo vemos nunca comprimirse de forma espontánea? ¿Por qué este fenómeno no es reversible? ¿Qué hace que el universo prefiera el gas expandido al gas comprimido? Necesitamos nuevas leyes para comprenderlo. Aquí es donde entra en juego la entropía. Así que allá vamos. Te presento 6 claves fáciles y básicas para que entiendas de una vez por todas que es esta weá de la entropía. Origen. Estamos a principios del siglo XIX. Ingeniosos científicos como Sadi Carnot, Rodolf Clausius o William Thompson se devanan los sesos para encontrar un sentido a los fenómenos relacionados con el calor. Estaban fundando lo que hoy llamamos termodinámica y tenían buenos motivos para ello. Si encontraran la forma de domesticar el calor, podrían aumentar enormemente la capacidad de trabajo del ser humano. Habían encontrado que en un gas, según se calienta, se expande, lo cual puede generar importantes impulsos. Generar trabajo que puede servir, por ejemplo, para levantar objetos o para mover máquinas. Esto es lo que se llama un motor térmico. Máquinas que estaban llamadas a transformar el mundo. Estamos en los albores de la revolución industrial. Un mundo al servicio de las máquinas. Pero volvamos a nuestros científicos Carnot, Clausius y Kelvin. Estos, jugando con el calor, descubrieron varias cosas. Son las tres leyes de la termodinámica. La definición de energía, de calor, de temperatura. En particular, dieron con la reina de la física la ley de conservación de la energía. Pero había algo raro en todo ello. Había procesos que, aunque respetaban las leyes de la termodinámica, aún así no se daban. Por ejemplo, vemos cómo el hielo se derrite, pero no cómo se forma. Cómo se mezcla el café con la leche, pero no cómo se separan. Cómo algo se rompe, pero no se rehace. El ejemplo del hielo es especialmente ilustrativo. Si ponemos un hielo en un vaso, vemos cómo al rato el hielo se derrite. Pero nunca, nunca, nunca vas a ver cómo en un vaso de agua de repente se forma el hielo. Y esto es bastante enigmático porque ambos estados tienen la misma energía. ¿Por qué no es entonces reversible? ¿Cómo no se puede formar hielo de forma espontánea? La teoría de la termodinámica no respondía a estas preguntas. Así que había que buscar algo que pudiera dar una explicación. Pues Clausius, el primero en proponer una nueva ley. La segunda ley de la termodinámica para explicar. Es imposible que una máquina autónoma, sin ayuda de algún agente externo, transfiera calor de un cuerpo a otro más caliente. Ya tenemos aquí una respuesta. Una parte del agua no puede darle calor a la otra para así convertirse en hielo. La energía no va en ese sentido. Simplemente es imposible. Lo dice la segunda ley de la termodinámica. De ahí nace el concepto de entropía. Una magnitud que mide precisamente la relación entre la energía calórica y la temperatura. ¿Cuánta energía hay útil en un sistema para realizar trabajo? Y también su relación con la nueva ley. La entropía así definida siempre aumenta. Pero aunque la cosa funcionaba, la situación distaba mucho de ser ideal. En primer lugar, partía de una magnitud extraña. La entropía. Fuerza, presión, temperatura son magnitudes fáciles de asimilar. Pero... ¿Qué es esa entropía? Nadie sabía. En segundo lugar, la ley proponía un aumento de entropía. Pero ¿a costa de qué? Nosotros entendemos que la temperatura aumente si tú aportas calor. Que la energía aumente si tú aplicas una fuerza. Pero ¿cómo aumentaba la entropía y quién producía ese aumento? Además era una ley muy extraña. Acostumbrados todos a leyes de conservación, ahora teníamos una ley que proponía que algo siempre iba a más extraño. ¿Habrá detrás de todo esto? La entropía surge de la termodinámica para explicar por qué ciertos fenómenos que respetan la conservación de energía en realidad no se dan. El desarrollo. Ellos no lo sabían, Clasius y Thomson, pero desde su visión macroscópica de la teoría del calor no había forma de responder a estas preguntas. Era simplemente imposible. Se necesitaba un nuevo enfoque para que todo esto pudiera cobrar sentido. La clave aparecería medio siglo después con la llegada de la mecánica estadística. Pero para ello hubo que primer primero con toda una tradición que se remontaba a la Grecia clásica, a los tiempos del mismísimo Aristóteles. Les hablo de la descripción continua de la materia. El atomismo moderno, iniciado por químicos como Dalton y Proust. Según esta nueva visión de la materia, ésta estaría constituida por elementos mínimos y rompibles a los que llamaron átomos. Aceptando la teoría atómica, ahora se podría buscar nuevas vías para explicar la termodinámica y sus famosas leyes. La temperatura sería la energía de las partículas moviéndose, la presión serían los golpes de las partículas contra las paredes, y todo esto es lo que llamamos la mecánica estadística o la teoría cinética del calor, que sería muy popular a finales del siglo XIX. Abriéndose con ello la posibilidad de encontrar una buena explicación para la segunda ley de la termodinámica. Lo haría el alemán Ludwig Bodman. Bodman encontró una forma de justificar la segunda ley como un efecto de la probabilidad en un sistema de millones, millones y más millones de partículas. Dando con una definición precisa de entropía y con ello llegando a una forma de entender el segundo principio. Cuesta se cuenta de que hace tan poco tiempo, poco más de 100 años, a finales del siglo XIX, aún no era generalmente aceptada la teoría atómica, y la visión de Bodman resultó demasiado aventurada, demasiado adelantada al pensamiento de la época. ¿Cómo podía la estadística, que ni siquiera aún era entendida dentro de las matemáticas, tener un hueco en la física? ¿Cómo podía una ley basada en probabilidades explicar ningún fenómeno del universo? Compañeros suyos en la Universidad de Viena, como Ernest Mach o William Oswald, se opusieron frontalmente a tales ideas. Su visión de la termodinámica nunca fue aceptada durante su vida. En 1906, a los 62 años de edad, Bodman se suicidaría. Él nunca llegaría a descubrir el efecto que tendrían sus ideas en la física. Se alcanza una compresión de la entropía y la segunda ley, gracias a la introducción de la teoría atómica de la materia. Entropía y probabilidad. Bodman nunca llegaría a descubrirlo en su vida, pero justo un año antes de colgarse de una soga en Trieste, un joven de 25 años en la ciudad suiza de Berna publicaría un artículo que cambiaría las reglas del juego. Con el celestialmente angelical nombre de Arben Einstein daba el empujón final a la teoría atomista. Einstein veía en el movimiento brouniano una acción directa de los átomos. Era esta la primera vez que los átomos salían del dominio teórico y llegaban al experimental. La teoría de la naturaleza continua de la materia de Aristóteles estaba tocando a su fin. Se abandonaría de ahí en adelante, allanando el camino a la teoría cinética de los gases y la mecánica estadística. Las ideas de Bodman comienzan a permear las mentes más brillantes, dando paso a una gran revolución en la termodinámica. Y con ello, ahora sí, ya están todos los elementos dispuestos para entender qué es esto de la entropía y la segunda ley de la termodinámica. Y resultó no haber nada mágico en todo ello. Es más, ni siquiera había nada físico. Todo está escrito en los principios de la probabilidad. Toca jugar a los dados. Esta cosita de aquí. Pues vamos a ir poco a poco para que no te pierdas nada. Empezamos por un caso sencillo. Si yo tiro un dado, ¿a qué número apostarías? Piensa, ¿ya? Bueno, pues espero que estemos de acuerdo en que si tiro el dado y no hay trampa, todas las caras son igualmente probables. Así que cada una saldrá un sexto de veces, ¿verdad? La probabilidad la defino ahora como casos favorables entre casos totales. La probabilidad de que salga 1, 2, 3, 4, 5 o 6 es la misma, 1 entre 6. Así que en principio, no parece haber ventaja apostando en uno u otro. ¿Fácil? Tré bien. Compliquemos ahora un poco el juego, a ver qué tal. Ahora tiramos dos dados y apostamos sobre la suma. Los resultados entonces irán desde 1 más 1, 2, hasta 6 más 6, 12. ¿Tú cuál apostarías? Dale al coco, dale bien al coco. ¿Ya? Seguro que estarás tentado a decir que ahora también todos los números en cada dado tienen la misma probabilidad de salir, lo cual es cierto. Pero estamos preguntando por la suma, así que las cosas cambian un poquito. Fíjate, cada tirada es igualmente probable, pero no la suma porque se puede conseguir de formas diferentes. Por ejemplo, la suma 2 solo se puede conseguir de una manera, 1 más 1. La suma 3 se puede conseguir de dos maneras, 1 más 2 o 2 más 1. La suma 4 se puede conseguir de tres maneras, 3 más 1, 1 más 3 o 2 más 2. La suma 5 de cuatro maneras, 4 más 1, 1 más 4, 3 más 2, 2 más 3. Y así sucesivamente. Mira bien todas las combinaciones posibles y convéncete de que es así. Entonces, ¿cuál es la suma más probable? Pues hay una ganadora, sí, la que se consigue de más formas distintas. Es la suma 7. Y no tiene nada de mágico este 7, simplemente con las reglas del juego hay más configuraciones que den 7 de las que den 1, lo que hace que sea más probable. Y ya está. No hay ninguna fuerza ni nada por el estilo, es solo combinatoria, probabilidad. Para aclarar, llamaremos al hecho general la suma 7 estado inespecífico y a los casos particulares estado específico. Entonces, podemos decir que el 7 sale más porque es el estado inespecífico que tiene más configuraciones o estados específicos. Tré bien. Te aviso, si no has entendido hasta aquí, para y vuelve y míralo tantas veces como sea necesario. Incluso haz tú la prueba y lanza los dados y apunta lo que sale hasta que te convenza. ¿Ya? Magnifique. Porque ahora vamos a dar un paso más. Lancemos no dos dados, sino tres y apuntemos su suma. Veremos nuevamente algo parecido. Por ejemplo, hay un estado inespecífico que tiene más configuraciones o estados específicos. Este será el ganador, el que se dé con más probabilidad. Y esto se puede repetir con 4, 5, 6 o 100 dados. Según aumentamos el número de dados, vemos algo interesante. Esta distribución se va haciendo cada vez más fina, más picuda, más marcada. Y cada vez hay más diferencia entre un suceso posible pero improbable y el suceso más probable. Por ejemplo, con 100 dados. ¿Apostarías a que después de una tirada sale la suma 100? Esto sería de locos. La probabilidad de que ganes es nada. 1 entre 6 elevado a 100. Sin embargo, apostando por algo más razonable como 350, es muchísimo más probable ganar. Pues ahora imagina con un millón. No, no. Con un trillón. No, no. Con un millón de trillones. ¿Apostarías a que salen todos unos? Seguro que no lo haces. ¿Entendido? ¿Sí? Pues enhorabuena. Ya sabes todo lo que necesitas saber para entender la entropía. El concepto fundamental detrás de la entropía no es una fuerza o ley física. Es solo combinatoria y probabilidad. Ahora sí, ¿qué es la entropía? ¿Qué tendrán que ver los dados con los fenómenos físicos como el cubo de hielo o la caja con gas de antes? Pues paciencia, te pido porque no queda nada. Volvamos al sistema físico real de antes. El gas en la caja. Recuerda, al principio tenemos el gas en la mitad izquierda de la caja, pero de repente quitamos el separador. ¿Qué pasará? Tú ya sabes la respuesta. Ahora las partículas tienen libertad para moverse por toda la caja. Así que si dejamos pasar un rato, el gas ocupará todo el espacio. ¿Pero por qué? Si cada partícula del gas puede estar en la parte derecha o en la parte izquierda de la caja con igual probabilidad. ¿No sería entonces igual de probable encontrar que todas están en el lado izquierdo que encontrar que todas estén en el lado derecho que encontrar las repartidas por igual? Pues no, no es así. Y la razón es que esto es una cuestión de combinatoria, como lo de los dados. Para verlo vamos a imaginar un gas de solo 4 átomos y los vamos a pintar de colores para verlo más fácil. Rojo, azul, amarillo y verde. Si los metemos en una caja y dejamos que se muevan libremente dentro de ella, ¿dónde crees que estarán? ¿Todos a la izquierda? ¿Todos a la derecha? ¿O repartidos? Veamos qué nos dice la probabilidad. ¿Cuántas formas hay de poner todas las partículas en el lado izquierdo? Una solamente. ¿Y todas en el lado derecho? También una. Y que haya 3 en el izquierdo y una en el derecho, habrá 4 formas de hacerlo. Que esté la roja, la azul, la verde o la amarilla. ¿Y 2 y 2? En este caso hay 6 formas, estas de aquí. No sabemos en qué estado estará cuando miremos la caja, pero sí sabemos que si fuéramos a apostar, apostaríamos a que están 2 y 2. Solamente porque es más probable. Por combinatoria hay más estados equivalentes en este caso. O lo que es lo mismo. El estado de división, 2 y 2, es una configuración inespecífica con más estados específicos. ¿Cómo pasaba con los dados? Por eso gana. Y como también pasaba en el caso de los dados, la cosa se vuelve más y más definida conforme aumentamos el número de partículas. ¿Cuántas puede haber en un gas normal? Bueno, piensa que un gramo de hidrógeno puede contener 10 elevado a 23 partículas. Con ese número de partículas, la probabilidad de que todas estén en el mismo lado de la caja es 1 entre 2 elevado a 10 elevado a 23. Un número tan grande que ni en toda la edad del universo tienes tiempo para escribirlo. ¿Podría ocurrir algo así? Sí, pero es absurdamente improbable. Tanto que nunca lo vas a ver. Cuando en este experimento retiramos el separador, vemos como el gas ocupa todo el espacio. No porque ninguna ley del movimiento lo exija, tampoco porque las otras posibilidades estén prohibidas, solo porque es muchísimo más probable. Esto es precisamente lo que dice la segunda ley de la termodinámica, una ley estadística que se cumple de forma aproximada. Nada impide que de repente todas lo hagan a la vez. Pero en los casos del día a día de cientos de millones de millones de millones de millones de partículas, nunca, nunca, nunca tú la vas a poder ver fallar. Ya lo tenemos. Así podríamos llegar a la definición moderna de entropía. La entropía es una magnitud que mide el número de microestados equivalentes para un mismo macrostado de un sistema. O estados específicos para un estado inespecífico. O lo que es lo mismo, de cuántas formas posibles se pueden poner los elementos para que tú, macroscópicamente, midas lo mismo. Y la segunda ley diría algo como... Un sistema evoluciona a su configuración más probable, que es la que se da con más microestados y coincide con la que mayor entropía tiene. No hemos tenido que inventar ninguna fuerza, ninguna acción, no hemos hablado de física, ni siquiera hemos sacado una ecuación. Es puramente combinatoria. Sentido común. La entropía mide la probabilidad de encontrar un estado debido a su multiplicidad. Un estado con alta entropía es un estado muy probable porque se puede alcanzar con muchas formas posibles equivalentes. Un paso más en la comprensión de la entropía. Entonces, calcular entropía es sólo contar. Miras el número de estados, cuentas y ahí lo tienes. La entropía, ¿no? Pues sí, tal cual. En la definición de entropía, K es una constante dimensional. Olvídala. Y W es precisamente eso. El número de estados. El logaritmo se pone porque el número de estados crece como una potencia. Si tienes 10 monedas, habrá 2 elevado a 10 combinaciones. Si tienes 10 dados, habrá 6 elevado a 10 combinaciones. Si tienes 10 números, habrá 10 elevado a 10 combinaciones. Así introducimos el logaritmo para quitar precisamente esa potencia. Quedarnos no con las combinaciones, sino con el número de elementos. El número de bits. Algo que nos acerca un poco más a una definición más refinada. Y es que hay una forma más sutil y físicamente más satisfactoria de interpretar la entropía. No sólo como el aumento en el número de configuraciones, sino como algo más trascendental. Como una pérdida de información. Según esta definición, la segunda ley de la termodinámica se leería como una ley según la cual el universo siempre evoluciona a un estado de menor información. La información siempre se pierde. Veamos cómo. Volvamos a la caja con 4 partículas. Si yo te digo que están las 4 en el lado de la izquierda, te he dado toda la información que tú necesitas para dibujar la situación. Sin embargo, si te digo que hay 2 y 2, ¿en cuál de los 6 posibles estados está? ¿Te das cuenta? Has perdido mucha información sobre la configuración del sistema, lo cual nos lleva a una tercera y definitiva definición de la segunda ley de la termodinámica. Un sistema aislado evoluciona siempre a un estado donde aumenta su información perdida. Esta definición tiene grandes ventajas y es que la información, al contrario de lo que pasa con el caos o desorden, que es algo burdo y subjetivo, sí se puede medir. De hecho, la teoría de la información de Klaus Shannon gira en torno al concepto de entropía. De esta forma, el universo como un todo evoluciona siempre en un estado de destrucción de información. Hoy en la física, en el siglo XXI, se está viendo un nuevo cambio de paradigma. De la ciencia fundamentada en la posición y el movimiento de la materia en el siglo XVII, a la creencia de la energía y el cambio en el siglo XIX, hasta finalmente llegar a la ciencia de la información y los bits en el siglo XXI. ¿Es esto la información, el elemento básico que constituye nuestro universo? La entropía puede interpretarse también como una medida de la información perdida por la evolución de un sistema. ¿Y todo junto? La entropía y la segunda ley de la termodinámica no tienen nada de misterioso. No dejan de ser una ley de los grandes números, que se da cuando aparecen dos particularidades. Uno, un sistema formado por muchas partes y dos, un elemento de aleatoriedad. Al final, lo más probable es lo que se acaba observando. En todos los ejemplos anteriores es lo que estaba pasando. Se ve lo que es más probable. Nada más. Es como con este cubo de Rubik. Yo me lo pongo en la espalda y me pongo a dar vueltas. ¿Crees que lo he formado? Seguro que apuestas que no. Y es que hay 43 trillones de posiciones no ordenadas. Y solo una ordenada. ¿Qué es más probable que se dé? Pues eso. Lo mismo pasa con el hielo o con la leche y el café. Pero entonces, ¿por qué la definición de orden-desorden no funciona? Por un lado, porque no siempre es así. Un libro de geometría diferencial avanzada escrito en ruso y lleno de gráficos que no entiendes. Lo que vamos y las cenizas las ponemos todas juntas en una caja, bien colocaditas. ¿Qué sistema es más desordenado? Perfectamente podríamos argumentar que el libro es más caótico y las cenizas están más ordenadas. Y esto es justo al revés de lo que esperaríamos, puesto que las cenizas son un estado de mayor entropía. Además, esto de orden-desorden es algo vago, vacío, burdo y poco objetivo. Así que comenzamos con una definición de la segunda ley como orden-desorden. Todo sistema aislado evoluciona a un estado de mayor desorden. Pasamos a una definición de improbable-probable. Todo sistema aislado evoluciona a un estado más probable. Y acabamos con una definición más sutil. Todo sistema aislado evoluciona a un estado de mayor información perdida. Magnífico. La segunda ley de la termodinámica es una ley de sentido común que explica el funcionamiento de sistemas en el universo con un gran número de elementos. Pues ahora sí, espero que de una vez por todas hayas entendido de qué va esta vaina de la entropía. Y la segunda ley, compártelo para que más gente se entere y dale a suscribirse para que no te pierdas un solo vídeo. Y ya puedes disfrutar en el salón de tu casa de cómo el universo y todos los sistemas vivos y no vivos van poco a poco derivando hacia la nada. Pues esto ha sido todo compañeros. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Me despido recomendándoles este libro brutal. La entropía desvelada de Ari Ben Naim. Un libro que describe todo esto y muchísimo más. Un libro dedicado exclusivamente a entender el concepto de la entropía con muchísimos ejemplos y ejercicios. Muy buen libro. Pues ahora sí que sí, me despido. Cabe mucho el coco y estudia que quizás seas tú el próximo Ludwig Bodman. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratilla. Hasta pronto.